Los cholescuincles de Tijuana han recibido mucho apoyo de su afición, pero en especial de una porra, la porra La Masacre. Elías Aguad nos cuenta quiénes son y por qué la forma como alientan a su equipo, pues llama tanto la atención. Elías. ¿Qué tal Claudia? Muy buenas tardes. Efectivamente, algunas porras han trascendido a nivel internacional, por lo general por problemas de violencia como las barras bravas en Argentina o los hooligans en Inglaterra. En Tijuana, la porra La Masacre está trascendiendo, pero por su forma de apoyar. Veamos. Sus cánticos se escuchan en todos los rincones del Estadio Caliente. Y aunque no son la única porra, son la que más se hace sentir. Su origen se remonta a más de una década cuando el equipo de la frontera jugaba con el nombre de Chivas Tijuana, después con el Nacional de Tijuana y luego con el surgimiento de los cholescuincles. El fenómeno de los choles es sumamente interesante por eso, porque en un corto periodo de tiempo se ganó la simpatía y la identificación de pequeños y grandes. Los aficionados han tomado conciencia que ellos también son el espectáculo, que ellos pueden animar, se pintan la cara, es un carnaval. El crecimiento de la porra ha ido de la mano con el desarrollo del equipo. En la actualidad son más de mil sus integrantes, todos registrados por la Federación Mexicana de Fútbol y dispuestos a entregar su alma por los cholos. Estamos todo por el equipo, no hay más. El único requisito es cantarle al equipo nada más, sentir los colores del equipo y brincar los 90 minutos nada más. Todo por el equipo. Pero también se necesita un muy buen estado físico. La mayoría del tiempo están brincando y cuando se está en medio de la masacre, la pasión se contagia, aunque sea por algunos segundos. Antes de cada partido se reúnen afuera del estadio, a donde llegan con dos horas de anticipación para alistar sus instrumentos, tambores, redoblantes, trompetas y platillos, pero sobre todo para calentar sus gargantas. Para Guillermo Alonso Meneses, investigador del Departamento de Estudios Culturales en Tijuana, las porras surgen como un fenómeno social, como una necesidad de entidad. Tijuana era sinónimo de sexo, alcohol y marihuana. Después vino la época de la narcocultura y ahora el fútbol busca reemplazarlos. Los cholos de Tijuana comienzan a llenar una laguna que hacía falta llenar en esta ciudad, que era tener un equipo deportivo, que era una imagen nueva de la ciudad y que le permitiera a los tijuanenses identificarse con esa imagen, con ese equipo, con ese símbolo. Apoyar a los cholos resulta como un escape donde se libera el estrés, donde las frustraciones quedan de lado y los cantos sirven para olvidarse de los problemas. El insulto ya forma parte del espectáculo, mentarle la madre al jugador o al árbitro ya forma parte del espectáculo. La popularidad de la masacre ha sido tan grande que tienen sus páginas en las redes sociales, donde se encuentran fotografías, videos, información y hasta la letra de los cánticos, compuesta por los porristas con arreglos de melodías reconocidas y pegajosas. Los partidos los preparamos una semana antes en nuestras redes sociales, estamos preparando todo lo que vamos a hacer este día. Los jugadores reconocen su labor y algunos la describen como algo sublime. La verdad que me tiene sorprendido, apoyan en todo momento al equipo, parece que es el alma del estadio y estamos muy agradecidos con ellos. Es gente que siempre está apoyando y que es necesaria en un equipo, así que mientras no haya problemas, me parece que es algo muy bueno y para nosotros es algo que te sirve. Mientras que la bola siga rodando, la masacre seguirá animando. Es una pasión, es algo que no se puede describir la verdad, es algo que lleva en el alma y que no se va a dejar nunca. Algo verdaderamente impresionante, el apoyo incondicional de la masacre para su equipo, los Choloscuincles de Tijuana. Los que a propósito, como usted sabrá, iniciaron anoche con su participación en su primera liguilla enfrentando al puro y talentoso rival, los rayados de Monterrey. Regresamos con todo lo que ocurrió en el Estadio Caliente, no se lo pierda. Regresamos con todo lo que ocurrió en el Estadio Caliente.